Reventar zombies mientras hacemos parkour es algo que Dying Light demostró saber hacer mejor que nadie, y es que este juego de Techland es para muchos fans uno de los mejores del género. La segunda entrega promete llegar el año que viene, pero hoy os traemos algo que nos habéis pedido muchísimo. Estos son 30 detalles alucinantes de Dying Light. Cada día a las 8 y media de la tarde, los zombies dejarán lo que están haciendo para contemplar embobados la puesta de sol. Es posible hacer que las balas reboten disparando contra el suelo y maten a nuestros enemigos. En muchas azoteas encontraremos cubos y barreños por el suelo como estos, que son empleados por los supervivientes para recolectar agua cuando llueve. Si nos fijamos en el filo de muchas armas, podremos ver nuestro propio rostro reflejado. La ropa de los zombies también se mueve con las ráfagas de viento. Es posible realizar un máximo de 3 decapitaciones simultáneas con un solo golpe. Hay varios códigos QR repartidos por todo el juego en pósters, vehículos, que al escanearlos nos conducen a la web del Ayuntamiento de Harran y otros blogs. La sangre que salpica las paredes y el entorno se desliza, chorrea y se seca dejando manchas completamente distintas a cada atajo. Los infectados a veces pueden mostrar su lado más humano suplicando clemencia, ya que aún no han sucumbido al virus por completo. La sangre de nuestras víctimas en muchas ocasiones empañará la cámara y nublará nuestra vista. Hay una panadería llamada Live for Bread a modo de guiño y de pequeña broma hacia los juegos de Live for Death. Si atravesamos una cortina de agua y permanecemos bajo la misma, no veremos nada y la cámara se llenará de gotas de agua. Es posible deslizarnos escaleras hacia arriba, aunque va contra toda posible lógica y es algo que nunca se ha llegado a corregir. Hay una guitarra en nuestra habitación, pero no es posible tocar más allá de un par de cuerdas. Sin embargo, es posible llegar a aprender a tocar la guitarra. Si más adelante en el juego encontramos un libro de lecciones de guitarra, al volver a nuestro cuarto y tocarla podremos oír una melodía. Es posible encontrar a un padre y su hijo infectado viendo la tele. Un indicativo más de que muchos de los infectados aún recuerdan algunos hábitos de cuando eran personas y de que el virus aún no los ha transformado por completo. Si le cortamos una pierna a un enemigo pero no le matamos, este nos perseguirá arrastrándose por el suelo hasta atraparnos o darle su merecido descanso. Hay un restaurante de kebabs abandonado en el juego. Un indicativo más de que Harran, la ciudad ficticia en la que nos encontramos, podría estar en Turquía, como el yacimiento arqueológico de Harran, del cual toma su nombre el juego. Hay una opción que nos permite establecer una sensibilidad del ratón distinta durante el juego y otra mientras estamos en el menú. Hay una chimenea por la cual podemos descender y acceder a la versión zombie del primer nivel de Super Mario Bros. Aunque cuenta con los mismos bloques, goompas infectados, la bandera al final e incluso el bloque oculto que esconde una fabricación de un arma. Hay un muro en el juego que cuenta con las fotos de todo el equipo creativo y técnico de Techland, los creadores del juego. La receta de fabricación de una de las mejores armas del juego se encuentra en lo alto de un edificio abandonado. Y para poder abrir la caja, deberemos golpearla más de 70 veces. Lo mejor de todo es que podemos acceder a todo esto desde el comienzo del juego. Es posible encontrar a unos zombies que bailan en grupo y que no nos atacarán hasta que nosotros lo hagamos. La sangre de los enemigos bañará por completo nuestras armas. Hay un tablero de ajedrez que nos permite hacer un movimiento diario. Tras cinco movimientos, nos darán una recompensa. Hay una casa en la que debajo de una escalera podemos encontrar un pequeño cuarto con un sombrero de mago, una escoba y unas gafas redondas en referencia al cuarto en el que vivía Harry Potter con sus tíos. Si usamos un mod para poder usar la cámara en tercera persona, podemos ver que aunque no lo veamos, Crane, nuestro personaje, mueve la boca durante los diálogos. Cada barandilla, cornisa y poste cuenta. El parkour no es solo preciso y fluido, sino que a la hora de caer sobre algo, debemos ser muy precisos y exactos, ya que puede significar la diferencia entre llegar al otro lado o caer entre una oleada de infectados. El juego está plagado de banderas de Polonia, ya que Techland, la desarrolladora, es de origen polaco. A veces los infectados pueden llegar a arrojarse al vacío cuando nos persiguen, o simplemente resbalarse y caer desde una gran altura. Hay un niño en el juego que posee una espada de juguete muy parecida a la espada maestra de The Legend of Zelda. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis dejar un buen like, activar la campanita de notificaciones y suscribiros para más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente para otro capítulo más de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal!